las recompensas vamos a verla junto y vamos a ver que nos ha buscado después de esto ya nos iremos a dormir me nací el otro día gracias a todos por felicitarme gracias a todos por estar aquí y bueno preparado vamos a ver 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 el segundo sobre de la noche o de la madrugada mejor dicho España el Aduris muy bien bien se vende es vendible un panel español vamos a jalar me sobra del guapate a ver si merece la pena ya tenemos un buen italiano portero buffon no perfecto perfecto uff nos ha tocado un buen panel porque mira este no río vale mira todo fuera todo fuera que son muy lejos de ahí nos quedan dos abres el juego de reserva pero ya me van a ir era mucho peor no 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 los madridistas reparen otro sobre lo único después está abriendo la recompensa en directo un poco para mi idea bueno hemos tenido muy bien no han sido malos la recompensa ah 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 vamos a ver si tenemos suerte señores abriendo la recompensa 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 Y ya está. Si no así ya tenemos todo hecho. Esto ya se tiene derecho. Y ya está. 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 ya está lleno de botellas Y 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 ya está lleno de botellas Bueno Ya estamos Bueno Y ya está lleno de botellas Esto es lo que hay Pues chicos Esto es lo que hay ahora mismo Y nada Nos vamos Gracias por estar aquí